Hola y bienvenidos a Arquitecto Gráfico. En esta ocasión les quiero explicar cuáles son los componentes gráficos que debe de contener el plano que se va a ingresar para un permiso de construcción. Entre estos elementos tendremos las plantas, el plano de cubierta o de implantación, la ubicación, un detalle escrito del bien inmueble, su fachada, corte o cortes de ser necesario y en el pie de página o en el pie de plano debemos de incluir lo referente a el contenido de esta lámina, su obra, quien hace de representante del diseño arquitectónico o de la responsabilidad técnica, las escalas, la fecha, la cantidad de láminas y los propietarios. Ojo que los propietarios y el responsable técnico debe de incluir la información relacionada con su cedro. Cabe recordar que este plano debe ser subido o guardado a la plataforma municipal en un formato de AutoCAD que no sobrepase el año 2014, ya que es uno de los o de las versiones que maneja el municipio. Si subimos un plano que tenga o que esté guardado en AutoCAD 2019, no van a poder leerlo, por lo tanto no vamos a poder conseguir que sea aprobado este plano. Además de esto, de todo esto de aquí recomiendo que se incluya un cuadro de áreas de la planta baja y de la planta alta, que serán muy útiles a la hora de poner estos datos en lo que son los parámetros que más adelante podrán ver. Como detalle, en cada una de las plantas debemos de incluir las medidas generales de cada uno de los espacios, como además de las medidas totales, anchos de puertas, anchos de espacios, ya sean dormitorios, baños, escalera, cocina. Aquí deberíamos de quitar lo que son los dibujos de los mobiliarios, ya que no son requeridos por el municipio, pero sí deberíamos de dejar muy claro el tema de dónde pasa la línea de corte, que está aquí representada por esta línea entrecortada. En la planta alta sería de la misma forma. No olvidar también de en la escalera incluir cuál sería el sentido de bajada, la cantidad de escalones, que aquí en este caso, en este plano no contiene. Los balcones. Pasemos al tema de la cubierta. En la cubierta debemos de incluir las medidas generales, ancho y largo, el sentido de la caída del agua o de inclinación de la cubierta, hacia dónde va a caer el agua una vez que llueva. Algún tipo de detalle característico representativo de esta construcción. Los retiros, en caso de que no estén cubiertos, también deberíamos de incluir, aunque en este caso la línea podría ser un poco más fina de la que está representada. En la ubicación, les enseñaré en otro vídeo cómo podríamos hacer la representación de la ubicación, para que ustedes puedan ubicar de forma rápida y sin necesidad de mucho dibujo, el tema de la ubicación. En lo que es el detalle del predio, debemos de incluir en población, la población donde se va a encontrar, la dirección exacta, el código catastral. Este código catastral es importante, ya que es el número de cédula que va a tener, o que tiene asignado este lote, y en el futuro la construcción. Y dentro de esta información, lo que son los linderos, que están representados por lindero norte, lindero sur, este y oeste. Y el estado de la construcción, que fuera si estuviese construido o si fuera un lote vacío, también deberíamos de ponerlo aquí. En este caso es un lote construido, por eso lo hemos puesto construido, hay una vivienda ya existente, lo que pasa que es de otras características, y el área total de la estructura. Esta información de los linderos la tenemos en la plataforma del municipio de Guayaquil, y podemos acceder a ella por medio del código catastral, que también les explicaré en otro vídeo cómo podríamos sacar esta información para tener el dato más exacto. Como nota, aquí, estas medidas son importantes para poder determinar o poder dibujar el rectángulo de esta obra. Nosotros aquí hemos cometido un error, en vez de ponerle los 8 metros de largo, hemos puesto 8 metros con 26, y es uno de los motivos por el cual este plano no ha sido aprobado por el municipio. Ya que hemos cometido este error, me gustaría que quede constancia y que sea una especie de ejemplo para que no se vuelva a cometer y que sepan que se demora mucho tiempo en volver a subir la información. En el tema de los cortes, ahora se está exigiendo, aparte de este corte transversal, perdón, longitudinal, que es el corte que va, que está marcado aquí con la letrada, ¿no?, y que va en forma longitudinal a la construcción. Están requiriendo un corte transversal que atraviesa la construcción, que habría que dibujarlo también y que habría que incluirlo dentro de este plano a presentar. Entre las características que debe tener el corte, las diferencias de niveles que podemos tener desde la calle, la acera y lo que va a ser nuestra obra, las alturas con respecto a los siguientes niveles y la altura total de nuestro elemento arquitectónico, que debe estar siempre relacionado con las normas de construcción, que también les haré un vídeo explicando cómo se pueden sacar y cómo se deberían de sacar. Además de la altura de construcción, debemos de incluir las características de los materiales, en este caso si tuviéramos algún tipo de canalón que recoja el agua lluvia, cuál es el tipo de estructura que estamos utilizando para la cubierta, en este caso es estructura metálica, detallar el resto de los elementos que vamos a integrar dentro de este elemento arquitectónico, ya sea la iluminación, ventilación, pozos, de qué características o de qué material va a ser la cubierta, la altura en la parte posterior, en esta parte, en este corte, la fachada principal es esta que tenemos en el costado derecho, y en este costado izquierdo la parte posterior que nos da el retiro y donde estaría ubicar la lavandería. Aquí tampoco hace falta que ubiquemos o que dibujemos los mobiliarios, los podríamos quitar, lo que sí nos piden que detallemos es los azulejos, en este caso el azulejo determina que este es un baño, podríamos ubicar también o incluir, como se ve aquí, los niveles. Las líneas de proyección, en este caso por el pozo de luz que estamos incluyendo. Las escaleras en la planta baja, escaleras o si existen escaleras en planta alta también deberíamos de incluir. Baños, alturas de puerta, lo que sí deberíamos de poner, y es uno de los requisitos del municipio, son los nombres de cada uno de los ambientes, eso sí nos los exige y nos pide. En una sala, una cocina, un dormitorio, hay que poner cada uno de los espacios y renombrarlos para que el municipio sepa exactamente por donde hemos pasado nuestra línea de corte. En la fachada, habrá que incluir cuáles son los elementos como ventanas, puertas, pasamanos, ya sean tanto en planta alta como en planta baja. Yo creo que esto sería todo de momento. Tenemos aquí los componentes gráficos de un plano que vayamos a ingresar al municipio para poder pedir que nos aprueben primero el plano y después la obra y que nos den el permiso de construcción. En siguientes tutoriales seguimos viendo, vamos a seguir viendo cuáles son los otros procesos o gestiones que debemos realizar para poder sacar los permisos de construcción en definitiva. Bueno, eso sería todo. Aquí ya hemos terminado la explicación con respecto a los componentes o elementos arquitectónicos que debe de tener nuestro plano para ser ingresado para la aprobación de planos en la plataforma municipal. El siguiente video que vamos a realizar va a ser la modificación en base a las normas de construcción de este plano que tenemos aquí para ver cómo podemos ir modificando los elementos internos y poder, además, realizar el otro corte que hace falta. Bueno, eso sería todo. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!